A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 10 de febrero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en este periodo de tiempo en la acción del Banco de Bogotá, la acción de Cementos Argos Ordinaria, la acción de Grupo Argos Ordinaria y finalmente en la acción de Preferencia al Banco Colombia. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Comenzamos con este informe técnico diario en la acción de Preferencia al Banco Colombia, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo y comienza a configurar nuevamente máximos y mínimos menores. Su primer nivel de resistencia técnico quedaría demarcado en los 34,400 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 33,200 pesos. Para este periodo de tiempo establece una tendencia bajista. La acción del Banco de Bogotá, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo y comienza a configurar nuevamente máximos y mínimos menores. Su primer nivel de soporte técnico quedaría ubicado en los 30,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Y una zona de resistencia técnica que quedaría demarcada en los 37,600 pesos. Para este marco de tiempo establece una tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 2,800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 3,300 pesos. Para este periodo de tiempo establece una tendencia bajista. Por su parte, la acción de Cementos Argos Ordinaria, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo, su primera resistencia quedaría ubicada en los 9,000 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte más cercano, quedaría ubicado en los 8,000 pesos. Para este periodo de tiempo establece una tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con el índice MSC y Colcap, que presenta como soporte técnico los 1,245 puntos, este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este nivel, la siguiente zona estaría ubicada en los 1,220 puntos. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, quedaría demarcada en los 1,290 puntos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que sigue conservando como soporte técnico diario los 41,300 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 44,000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción de BHI, con un soporte técnico diario ubicado en los 200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 240 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción de la BBC, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 7,300 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 6,900 pesos. Para este periodo de tiempo continúa la tendencia bajista. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción de Canacol, que mantiene como resistencia técnica los 42,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 37,000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva lateral. La acción de Corficolombiana Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 15,000 pesos, de presentarse la ruptura de este nivel técnico en la siguiente zona, estaría ubicada en los 14,300 pesos. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, quedaría demarcada en los 16,500 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. Proseguimos con la acción de Ecopetrol, que mantiene como soporte técnico diario los 2,500 pesos, y una resistencia demarcada en los 2,660 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo su tendencia permanece bajista. La acción de Celsia, con un soporte técnico diario ubicado en los 2,300 pesos, este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo mensual, y una resistencia demarcada en los 2,540 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 1,400 pesos, recuerden que este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco mensual, y una resistencia ubicada en los 1,530 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte técnico diario ubicado en los 59,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 64,000 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de ISAC estaría elaborando velas tipo doji por quinta jornada consecutiva, soporte ubicado en los 18,400 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 20,000 pesos. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia bajista. Proseguimos con la acción de Mineros, que presenta un soporte técnico diario ubicado en los 1,900 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 2,100 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico diario ubicado en los 45,000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 52,000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 58,000 pesos. Para este periodo de tiempo conserva una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, que no presenta muchos cambios en su gráfica técnica, soporte ubicado en los 550 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 600 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con una resistencia técnica ubicada en los 2,400 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 2,030 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorrifico Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 12,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 14,700 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con un soporte técnico diario ubicado en los 25,000 pesos, y una resistencia demarcada en los 26,000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un nivel de soporte ubicado en los 5,000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 5,700 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Sur, donde la oferta permanece en control, resistencia técnica ubicada en los 12,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 11,200 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción de Promigas, con una resistencia técnica ubicada en los 4,850 pesos, y un nivel de soporte demarcado en los 4,300 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 4,050 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene un desplazamiento lateral. Finalizamos con este informe técnico diario en la acción de Terpel, que estaría tratando de abandonar su tendencia lateral en este marco de tiempo. Resistencia ubicada en los 8,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que se ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 210. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 8,100 pesos. El activo habría superado de manera positiva su zona de resistencia ubicada en los 8,300 pesos, pero estaremos atentos al comportamiento que presenta la acción frente a su promedio móvil de 200 días. Se habría estructurado esta zona de soporte, reiteramos, en los 8,100 pesos, tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esto tome una relevancia técnica importante, debería ubicarse en niveles superiores a su promedio móvil de 200 días, en la medida de lo posible, con un incremento importante en el volumen de operaciones. Para este marco de tiempo, mantenemos nuestro desplazamiento lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.